Perdóname, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. Yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad. Yo vivo en libertad, yo vivo en libertad. No me voy a hacer, no busco libertad.